¿Por qué hay esto? ¡Ay! Bueno... Antes de nada, también hablando un poco de de escribir una canción para mí, de de todo esto también quería dar las gracias a mucha gente que siempre está ahí, o sea, ellos siempre están ahí, traes de tu corazón, etc. lo que dice la canción lo primero es hacer gracias a todos vosotros que venís a los conciertos que escucháis mi música esta canción, evidentemente, es también para vosotros ¡Olé! ¡Bravo! Lo segundo y no menos importante es también gracias a toda la gente que está detrás mía conmigo, Diego Iván 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 Lo siento más, lo siento más, pero sobre todo Diego e Iván, porque jamás me han dicho que no a algo, y es increíble que estuviese aquí también. Y también a Kimi, 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 Kimi. Son personas que han cumplido a mí en este proyecto y son personas que a las que agradezco, evidentemente, aparte de Kimi, está también en el building, está por el hermano de Martos. Martos, 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 Martos. Martos, Martos, Martos. Bueno, y dicho esto, esta canción también es para ellos y para vosotros. Y esta, que viene ahora, es como una persona súper súper especial para mí, es una amiga finarte, la ama, la ayuda mucho. Gracias. Gracias.